Nada Tan simple y tan sin misterio Tan fácil de abandonar Daño Tus cosas me hicieron daño Tus horas fueron milagros Vivirás en ni una vez Nada De ti no me queda nada Sabor gris de madrugada Mañana te lloraré Pero Qué fácil decirte quiero De un modo aventurero Así por casualidad Miento Si digo que me arrepiento Quedaste en mi pensamiento No te quiero arrancar Daño Tus cosas me hicieron daño Tus horas fueron milagros Vivirás en ni una vez Nada De ti no me queda nada Sabor gris de madrugada Y mañana te lloraré Música 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 Daño Tus cosas me hicieron daño Tus horas fueron milagros Vivirás en ni una vez Nada, de ti no me queda nada, sabor triste madrugada, mañana te lloraré